Tú eres tan bien No existe nadie más Que erice mi pie Y me haga suspirar Tú eres especial Eres más que esencial Que mi amor por ti corazón Lo más sincero que hay Y esa sonrisita que me mata Tus ojos bien lindos Tu carita preciosa Mi corazón late al punto de estallar Pues te tengo conmigo Tú eres mi ilusión Te quiero aquí conmigo para siempre Porque cuando te veo me estremeces Perfectamente yo sé que también Toma mi mano Vamos juntos a soñar Por ti yo si daría cualquier cosa Otro fin de semana Sé que te importa No hay nada más bonito Ser parte de ti Incluso la manera De tú hacerme feliz Esto es para ti chiquitita Profecía Y esa sonrisita que me mata Tus ojos bien lindos Tu carita preciosa Mi corazón late al punto de estallar Pues te tengo conmigo Pues te tengo conmigo Y eres mi ilusión Te quiero aquí conmigo para siempre Porque cuando te veo me estremeces Perfectamente yo sé que también quieres Toma mi mano Vamos juntos a soñar Por ti yo si daría cualquier cosa Otro fin de semana Sé que te importa No hay nada más bonito Ser parte de ti Incluso la manera De tú hacerme feliz No hay nada más bonito 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 Gracias.